Y la otra noticia, lo que me gustaría comentar contigo y también me gustaría la opinión de Julio Schilling es el tema de la marihuana, de lo que dijo el presidente Donald Trump, de que él estaría, tengo la información por aquí y no quiero hablar así sin dar detalles, sin decirlo, él estaría a favor de controlar que se fume la marihuana en espacios públicos. O sea, lo que dijo fue que él veía como inevitable la aprobación de la enmienda 3 aquí en el estado de la Florida y que de aprobarse, entonces que se regule el fumarlo en espacios públicos. No aclaró específicamente, explícitamente que la iba a apoyar. Se sobreentiende, aunque puede dejarla en blanco también, ni que sí, ni que no. Pero en fin, fue un planteamiento ahí un poco desteñido. Me gustaría la opinión de Julio Schilling para entonces pasar contigo y el aspecto fisiológico de la marihuana en el cerebro de la persona. Adelante, Julio. Es un error, yo creo que toda la evidencia empírica nos deja ver que la marihuana es un portal que se abre para la entrada de otras drogas y en todos los estados, tomando el caso norteamericano, norteamericano, donde se ha legalizado, vemos el incremento de los trabajos y mayores males que empiezan por entrar. Y yo creo que estas cosas, mira, nosotros tenemos un sistema de gobierno representativo. Yo creo que la idea de tener a personas novatas simplemente recogiendo firmas y poniendo en una boleta a, o sea, determinadas cosas. Es como si ponen la boleta, bueno, que uno le puede dar una galleta a alguien que te cae mal. Y de pronto todo el mundo vota que sí. Entonces, estamos dispuestos a convertir eso en ley. Yo creo que realmente el estado de la Florida, en muy particular, yo creo que tiene que examinar eso porque los políticos tienen la razón por la cual uno elige representantes. Es porque supuestamente ellos entienden o hacen una indagación mucho más profunda acerca de los efectos, ¿verdad? Y yo creo que el promedio persona de la calle no está preparado a poder responder si considera que la marihuana se debe o no legalizar o fumar en lugares públicos sin atar a esa pregunta, una serie de estudios, una serie de análisis, una serie de discusiones para poder armar. Y hasta que no tengamos una ciudadanía que esté dispuesta a tomarse el tiempo para informarse bien acerca de, en este caso, de los daños que tiene la marihuana, pues me parece un, es como darle un arma armado a un niño para que tenga un juguete. Y eso es lo que ocurre cuando se le da a la ciudadanía la potestad de votar sobre algo de este tipo sin tener, repito, las herramientas de análisis y de estudio que le corresponde, que le compete a un político, que para eso tenemos un sistema de estación de gobierno. Yo espero que la legislatura y el gobernador Disantis tengan otras herramientas para poder regularizar esto de alguna forma. Básicamente, hacer la posibilidad de que eso se pueda ejercer por los daños que eso le da a una sociedad. Doctor, sobre el tema de los efectos físicos, porque muchos dicen, la marihuana es inocua, o sea, no hace nada. Este tópico, lamentablemente, tiene varias facetas. Desde que se empezó a hacer campaña porque se legalizara el uso medicinal, entre comillas, sabíamos que la meta realmente era esta, ¿no? El uso, la aprobación del uso recreacional, porque es históricamente lo que ha ocurrido en todas las ciudades. Ha sido el proceso así, primero el uso medicinal y después pasar al uso recreacional. Estuvimos hace algunas semanas atrás pensando la posibilidad de que tuviéramos un debate sobre este tema. Y yo estuve revisando varios estudios en todos los sitios donde se ha legalizado la marihuana, Jorge, las llegadas a centros de emergencia, los accidentes automovilísticos fatales bajo la influencia. Todo eso ha aumentado significativamente. Lo que argumentan los que están en favor de esto es que los arrestos por posesión han prácticamente desaparecido. Y es lo que si está legalizado, no es ningún problema. Pero realmente, las visitas a emergencia, los accidentes, etcétera, etcétera. La facilidad de acceso a cualquier droga aumenta su consumo. Lo que más consumen los jóvenes es alcohol, porque es la droga que es más fácil. El decirnos que la marihuana no es dañina es algo cruel. Hoy, honestamente, he trabajado por más de 40 años en el campo de salud mental. Soy psicólogo clínico, pero también soy certificado en el área de adicción. No hay un fumador crónico de marihuana que tenga una buena memoria, que tenga una buena capacidad de concentración, que sea exitoso en estudios. La mayor parte de los muchachos que dejan de graduarse ha sido precisamente por empezar a hacer uso de la marihuana. Me tengo que ir a la pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a entrarle de lleno al tema de la libertad de expresión. Usted no cambia la sintonía. Esto es mucho que decir aquí en La Nueva Poderosa. Yo soy Jorge Díaz Díaz. Me acompañó el doctor psicólogo clínico Heriberto Ortiz. Sigue con nosotros Julio Schilling, quien es politólogo. Amigos, seguimos con el espacio. Gracias por la sintonía. Yo soy Jorge Díaz Díaz. Resulta que el diario The Guardian, en su edición para los Estados Unidos, publicó un artículo de opinión de Robert Reich, donde dice que Elon Musk está fuera de control y él da ciertas recomendaciones para ponerle freno, así tal cual, como si fuese un caballo, literalmente. O sea, cortarle la rienda a Elon Musk. Dice este señor podrá ser el hombre más rico del mundo, pero eso no significa que sea, o sea, que no haya poder para pararlo. Eso no significa que no tengamos el poder para detenerlo. Dice este señor que los reguladores alrededor del mundo deben amenazar a Elon Musk con arrestarlo, sino para de diseminar mentiras y odio en su plataforma de X. Dice este señor que los reguladores globales deben estar en camino de hacer esto. Y pone como ejemplo el arresto en Francia de Pavel Duroff, el CEO o fundador o director o presidente de Telegram. Y también dice que en los Estados Unidos la Comisión Federal de Comercio debe demandar a Elon Musk para echar abajo sus mentiras que probablemente pongan en peligro a individuos. Y dice que si no lo hace, demandarlo bajo la sección 5 del acta de la FTC, que es Federal Trade Commission. Bueno, ¿qué te parece a ti esto, Julio? Porque estamos a las puertas de una elección general. A mí me preocupa mucho esto, ya Elon Musk recibió una amenaza que él no escuchó para que no concediera la entrevista, no tuviera la entrevista con Donald Trump. Él la tuvo, exitosísima la entrevista. Yo no sé por cuántos cientos de millones de vistas ya vaya esa entrevista. Un espacio, un space. Pero, ¿te preocupa a ti esto de cara a las elecciones generales, a este periodo que vamos a enfrentar en noviembre? Jorge, esto es simplemente una muestra más. Y, por supuesto, tomando en cuenta de lo que se trata, que es la libre expresión, es una muestra ya de, a la luz del día, a lo descarado. Sin ningún disfraz, sin ninguna preocupación de pudor, están pidiendo censura, están pidiendo directamente una línea monolítica, igual que se hace en las dictaduras más burdas y crueles. Porque, y esto no es solo para la elección. Sin lugar a duda, las elecciones 2020 y la confesión, por ejemplo, de Mark Zuckerberg de Facebook, la, lo que conocemos como los files de Twitter, donde la presión del gobierno, el gobierno poniendo ya como policía político, el FBI y otras instituciones directamente amenazando a determinadas instituciones que colaboraran, cosa que no había que empujarlos demasiado, ¿eh? Hay que estar claro, porque aquí tenemos un Estado no electo privado que, en efecto, quiere regular el lenguaje. Y ya esto viene caminando desde hace tiempo, por ejemplo, bajo la mantra de lenguaje de odio, lenguaje de odio. Si no te gusta lo que están diciendo, es un lenguaje que te ofende. El tema de los pronombres, de criminalizar opinión pública. De eso estamos hablando, que ellos están utilizando, y en Europa, por ejemplo, se está utilizando bajo el acto de servicio de digital, que bajo ese pretexto es que tienen arrestado a el dueño de esta otra plataforma. Telegram. De Telegram, porque lo hacen con los disfraces, y esto lo vimos, por ejemplo, con el coronavirus, criminalizando una opinión que discrepaba con la línea monolítica, que hoy sabemos que esa línea monolítica fue un fraude anticientífica y que engañó a personas que no se basaron en ningún estudio que realmente reúne las calificaciones del método científico, que requiere que se presente un antítesis que contradice la línea oficial. Ellos querían ilegalizar toda opinión y, de hecho, con amenaza de meter presos, de suspender licencias, de despedir a personas, que todo ocurrió, que todo ocurrió porque metieron personas presas, le quitaron licencias a personas que se dedicaron años para conseguirla, para criminalizar una línea monolítica. Lo estamos viendo ahora lanzarse contra el ex, la plataforma ex de Elon Musk, porque es una plataforma de libre expresión, y eso es algo que ellos no pueden permitir. O sea, si vemos por qué en Cuba comunistas no permiten la libre expresión, bueno, la racionalización que ellos utilizan es la misma que están utilizando Lula, que está usando Robert Reich, que está usando Kamala Harris, que está usando Barack Obama. Y este acto de Europa, bajo el disfraz de querer controlar actividad criminal, no es verdad, pues entonces quieren anular cualquier opinión contraria a los objetivos ideológicos, porque detrás de esto hay una corriente ideológica que se considera que la única forma de llegar al poder y de mantenerse en el poder, pues es censurar, criminalizar expresiones contrarias, solamente permitir, porque ellos son los árbitros de lo que es la opinión correcta, de lo que es el contexto, porque ellos consideran que todo es el contexto. Yo acabo de poner, que yo te lo mandé, Jorge, a la propia Kamala Harris pidiendo Y lo voy a poner ahora, sí. Que censuren. Y a Instagram me puso una coletilla diciendo, una coletilla en italiano, que por una de las organizaciones de ellos en italiano, diciendo de que, poniendo un contexto, o sea, como en efecto, validando lo que ella ha dicho, como si eso hay que entenderlo dentro de un contexto, cuando está siendo tan clara, cuando pide que se regule la libre expresión. Entonces, esto, ella no es de nuevo original a esto. Ya Barack Obama lleva tiempo pidiendo esto. Hillary Clinton lleva tiempo pidiendo esto. O sea, todo esto realmente es tremendamente preocupante. Y yo creo que un gobierno, la única forma que esto se va a resolver, es por medio del gobierno electo, que tome medidas con estas entidades privadas, que son censores y están llevando a cabo la tarea de un gobierno no electo, que ejerce enormes poderes y movimientos ideológicos, o en el caso de la actual administración, por ejemplo, que están en el poder, pues utilizan a estas auxiliares del poder para retinir. Julio, 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 mira, lo que está diciendo este articulista de The Guardian es que el libre discurso de Musk, o sea, los derechos del libre discurso de Musk, no están por encima de lo que él llama el interés público. Él dice que si Elon Musk no entra por el aro, por decirlo en términos coloquiales, si no obedece, debería ser demandado bajo la sección 5 de la ley de Federal Trade Commission, o sea, de la Comisión Federal de Comercio. Esta ley lo que hace es prohibir, o esta sección 5, métodos desleales de competencia, métodos desleales que perjudiquen o dañen al consumidor, pero es que lo que está haciendo Elon Musk no es un método desleal, ¿qué pasa? Que otras plataformas se han dejado censurar o han sido partícipes porque tienen ideología izquierdista. De hecho, cuando Elon Musk llegó, despidió casi al 80% de la empleomanía, porque era una empleomanía liberal que le estaba poniendo trabas a la libertad de expresión. Y en cuanto a lo que tú dices de Kamala Harris, esto fue lo que Kamala Harris dijo en una entrevista. Él ha perdido sus privilegios y debería ser tomado. Y la línea de fondo es que no puedes decir que tienes una regla para Facebook y tienes una regla diferente para Twitter. La misma regla tiene que aplicar, que es que tiene que haber una responsabilidad que se basa en estos sitios sociales para entender su poder. Están directamente hablando a millones y millones de personas sin ningún nivel de supervisión o regulación. Y eso tiene que parar. Ahí es donde está el meollo del asunto. En lo último que dice Kamala Harris dijo, él ha perdido sus privilegios refiriéndose a Twitter y debería ser eliminado. Y la conclusión es que no se puede decir que hay una regla para Facebook y tienes una regla diferente para Twitter. La misma regla tiene que aplicarse, lo cual es que tiene que haber una responsabilidad que se pone en estos sitios de medios sociales para entender su poder. Ellos están hablando directamente a millones y millones de personas sin ningún nivel de supervisión o regulación. Y eso tiene que parar. Repito la última oración. Ellos refiriéndose a la gente de Twitter están hablando directamente a millones y millones de personas sin ningún nivel de supervisión o regulación. Y eso tiene que parar. Claro, está refiriéndose a Twitter y al resto de las plataformas. Y en cuanto a Tim Walz, ¿qué dijo Tim Walz acerca de la libertad de expresión? Bueno, él dijo esto. Dice, no hay garantía de libre discurso en la desinformación. En la desinformación o en el discurso de odio acerca de nuestra democracia. Ahí está. Bueno, pues dice este hombre que hay que empujar porque no puede. O sea que el discurso libre no puede ser, según él, de desinformación. La pregunta es quién decide qué cosa es desinformación o no. Julio, ya tengo que terminar el programa. El tiempo es corto cuando se habla de temas interesantes. Esto pica y se extiende. Todavía han quedado interrogantes como, por ejemplo, la libertad de expresión debe tener límites. Claro que la libertad de expresión, desde mi perspectiva, debe tener límites. El límite de la legalidad, pero no esta esclavitud ideológica a la que nos quieren someter. Y bueno, pues más. Todavía se desprende muchísimo más de esto. Ya tengo que finalizar el espacio. Julio, muchísimas gracias. Un placer siempre, Jorge. Claro. Amigos, me acompañó Julio Schilling. Tenía que haber tenido tiempo de llamadas, pero es que a veces me cuesta estirar el tiempo. Yo soy Jorge Díaz Díaz. Mañana estaré con ustedes a partir de las 4 de la tarde con más tiempo de llamadas. Que Dios nos bendiga a todos.